Nuestra web transaccional ahora cuenta con más herramientas de ciberseguridad para el ingreso a personas, empresas y pymes y banca móvil, vía web, sin necesidad de realizar ningún cambio ni actualización de usuario o contraseña. Por eso le invitamos a quedarse aquí y descubrir las novedades en el proceso de inicio de sesión, utilizando su usuario y la firma digital. Antes de comenzar, recuerde que debe tener instalado y en estado de conectado el agente Gaudi, además de su tarjeta de firma digital insertada en el lector. Una vez confirmado esto, digite www.bancopopular.fi.cr en el navegador de Internet. Seleccione Popular en línea. En este punto se desplegará un menú en el cual debe elegir su tipo de acceso. Las opciones disponibles son Personas, Empresas y Pymes o Banca Móvil. Ingrese su usuario y marque la opción Ingrese con firma digital. Por último, cliqueamos en el botón de Ingrese. Verifique que sus datos sean correctos y seleccione Autenticar. Lea con atención este mensaje y seleccione Continuar. Identifique el código de verificación que le asigna el agente Gaudi. Y seleccione entre las opciones el código indicado. Ahora digite el PIN de su firma digital y seleccione el botón Firmar. ¡Y listo! Ya puede hacer todas sus transacciones y consultas desde el sitio web transaccional del Banco Popular. Cada vez que ingrese a nuestros canales, por su seguridad recibirá una notificación de ingreso. Recuerde que nunca le solicitaremos por llamada telefónica, mensajes o mediante enlaces, datos confidenciales tales como usuarios, contraseñas, códigos de seguridad o información de sus tarjetas de crédito o débito. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Keno. Keno. Keno.